Y así también por esta agua el Señor nos santifique y nos dé siempre la fuerza de hacer su voluntad y haciendo su voluntad, bendiga y santifique a cada uno de nosotros y bendiga y santifique también esta maravilla, este altar de la justicia y de la paz y que hará... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!